Hoy no es santa, Cristian Aún te quiero Soportando cada puto día Hace tiempo hablé con Dios, me dijo calla Te enseguí en ángel y espera y sepas cuidarla Ella voló con alas dadas por la libertad Hoy no queda más que hacer, más que dejarla volar Linda princesa dueña de mi corazón Linda princesa que domina el reino del amor Bailé con soledad soñando que eres ella Abrí mis ojos, vi mi almohada y lloré sobre ella Risas y ya nos compartimos hace tiempo Tantas experiencias juntos que guardamos dentro Ayer yo pienso en ti, pero vive tu vida La vida es una y como sea, hay que vivirla No pido que seamos nada, el tiempo se quemanda Yo vivo mi vida y tú la tuya corre, anda Cuídate mucho, disfruta cada segundo Atentamente el niño que te ama más en el mundo Dime que me quieres aunque sea de vez en cuando Sé que me amas aunque lo estés ocultando Una cita mayor y tú a escondidas Hay que bailar siempre al compás de esta melodía Dime que me quieres aunque sea de vez en cuando Sé que me amas aunque lo estés ocultando Una cita mayor y tú a escondidas Hay que bailar siempre al compás de esta melodía Puesto el muérdago para morder tus labios y morir con ellos En sueños de recuerdos bellos es donde me estrello Sueño contigo y tu voz diciendo te amo Despierto y solo oigo voces diciendo te extraño Es tan extraño decir te quiero después del te odio Y es que el te odio fue fingido y el te quiero suena obvio No busco ser tu novio, no quiero etiquetas Prefiero estar contigo mientras los demás nos dejamos Te amo libre, libres besos sinceros Prefiero un dulce beso que diez mil del cementerio Pues estoy harto de besos muertos Prefiero no lo largo para que sepas sincero Lloro casi a edad de lágrimas, eso me siento solo Tengo un corazón tan frío, más frío que cualquier polo Me siento solo cuando no estás aquí Ocupo de tu calor para poder sobrevivir Dime que me quieres aunque sea de vez en cuando Sé que me amas aunque lo estés ocultando Una cita a mayo y tú a escondidas Hay que bailar siempre al compás de esta melodía Dime que me quieres aunque sea de vez en cuando Sé que me amas aunque lo estés ocultando Una cita a mayo y tú a escondidas Hay que bailar siempre al compás de esta melodía Sueles saber que nuestro amor ya acabó Que lo que había entre nosotros por fin ya terminó No quiero ser tu amigo Y es que pa' qué si no es lo mismo No soportaría ni un minuto ser tu amigo No podría besarte, ni abrazarte, ni acariciarte Ni decirte que te amo a cada instante Y si me dices de razones buenas yo te escucho Pero amigos ¿para qué? Ocupí un minuto para enamorarme Ocupí unos meses y algo más para convencerte Pero para olvidarte ocuparé otra vida Otra vida y una más y una más y otra más Y dudo mucho que te olvide yo en mi corazón Y esa fuiste mi verdadero amor La que me enseñó el amor a perdonar y llorar Pero nunca te perdonaré No me enseñas que olvidar Dime que me quieres aunque sea de vez en cuando Sé que me amas aunque lo estés ocultando Una cita a mayo y tú a escondidas Hay que bailar siempre a copas de esta melodía Dime que me quieres aunque sea de vez en cuando Sé que me amas aunque lo estés ocultando Una cita a mayo y tú a escondidas Hay que bailar siempre a copas de esta melodía Sé que me perdonaste de la última vez que te mentí Sé que me perdonaste por la confianza que yo rompí Gracias amor te amé y tú me amabas El único problema es que no me perdone el alma Yo fui quien pequé y en verdad me arrepiento Se me secó la boca de decir tanto lo siento Pero soy yo el que no me perdono Pero soy yo el problema sobre todo Lo siento, no quise hacerte sufrir Lo siento pero yo así no puedo vivir Lo siento, lo siento, lo siento No quiero verte llorar, quisiera verte feliz Sonríe amor, quisiera verte sonreír Sé que te he fallado, que no estuve a tu lado Pero me arrepiento yo, te extraño Dime que me quieres aunque sea de vez en cuando Sé que me amas aunque lo estés ocultando Una cita a mayo y tú a escondidas Hay que bailar siempre al compás de esta melodía Dime que me quieres aunque sea de vez en cuando Sé que me amas aunque lo estés ocultando Una cita a mayo y tú a escondidas Hay que bailar siempre al compás de esta melodía Dime que me quieres aunque sea de vez en cuando, sé que me amas aunque a veces estoy ocultando Una cita mayo y tu vas escondida, hay que bailar siempre con paz de esa melodía Dime que me quieres aunque sea de vez en cuando, sé que me amas aunque a veces estoy ocultando Una cita mayo y tu vas escondida, hay que bailar siempre con paz de esa melodía